¿Qué es la campaña de la presidenta Josefina? Casa por casa y persona por persona. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días. No hay aquí día de descanso ni tregua. Todos los días tenemos una agenda muy, muy intensa. Y obviamente, pues, sobre todo, si las encuestas nos ubican así, con más razón tenemos que trabajar. A mí me da gusto que nos ubiquen así porque a mí me siento para seguir trabajando con todo y meterle todos los kilos al trabajo que tenemos que hacer. Ah, sí. Buenos días. Preguntando más que nada a todos los candidatos, ¿qué piensan de que la mayoría de los recursos se les haya otorgado para la campaña Josefina y para, en este caso, el senador? ¿No creen que esto les vaya a afectar en su trabajo de protenitismo? Y no sé qué porcentaje por ahí se quedan ustedes y qué porcentaje para el senador. No sé si me quieren explicar al respecto. No, sí llegamos a un acuerdo previo, ¿no? Reconociendo que la campaña presidencial es una campaña mucho más costosa, que nosotros estamos fundamentando nuestra campaña, obviamente, en el PAN, en una campaña donde podamos obtener recursos a través de los militantes, los simpatizantes. Obviamente, guardando todas las distancias con todo lo que el PAN nos dijo siempre, de, obviamente, conservar un respeto a las instituciones y a todos. Entonces, en ese sentido, yo te quiero decir que nuestra campaña es de contacto permanente y, bueno, nosotros caminamos, caminamos y caminamos todo el día. Y esa es la mejor campaña. Y la verdad es que nuestros recursos, pues, son limitados precisamente por eso, porque reconocemos que la campaña de esas senadoras, la campaña presidencial necesita una mayor cantidad de recursos, y lo acordamos así, ¿verdad?, en el partido, para que se pudiera llevar el grueso de los recursos a los topes de campaña, a esas campañas. Y la nuestra, hacerla, obviamente, en una campaña tierra, que no por eso, pues, nos preocupamos también un poquito, y por eso estamos aquí con el presidente, ¿verdad?, del Comité Sanal, que nos chiquea un poco. Pero, obviamente, reconocemos que la otra campaña requiere más recursos y estamos, obviamente, solidariamente, todo el mundo de acuerdo en eso, ¿verdad? Por lo demás, pues, evidentemente, pues, nosotros, nuestra campaña es de a pie, y así la estamos haciendo, ¿verdad?, todos los días. ¿Creen que les va a afectar esto? No, no nos afecta porque, básicamente, nosotros tenemos con qué salir todos los días, que es lo que hacemos, el caminar. Y ha sido una constante en el pan, ¿no? Yo recuerdo en las anteriores ocasiones que he sido candidato, por ejemplo, cuando fui a diputado local, evidentemente, pues, la campaña gobernadora, alcalde, llevaba más recursos, y nosotros, pues, nos tocaba repartir folletos, caminando por casa, ¿verdad? Esa es la campaña nuestra, y así la estamos haciendo. No sé si han tenido enfrentamientos con, no sé, con, en las colonias, con gente del PRI, no sé cómo, cómo hayan visto ahorita, cómo creen que están emprendiendo una campaña negra por parte del PRI. Pues, más bien, como reactiva, ¿no? Nos siguen a los lugares donde vamos, pero, pues, los enfrentamientos, pues, han llevado la peor parte, y, este, en uno por ahí que tuvimos, ¿verdad?, por andar, este, queriéndose deponer con nosotros, ¿verdad? Entonces, este, no le voy a agregar más. Pero, este, así fue, ¿verdad? Y desde ahí, como que, este, fueron menos reactivos, porque yo creo que, digo, hay espacio para todos, y, este, y, pues, seguir a uno, pues, no, no te lleva a nada. O sea, yo, un candidato que sigue a otro reactivamente, pues, no lo lleva a ningún lugar, al contrario, ¿verdad? No, no es productivo para esa campaña, que no planifiques a dónde vas semanalmente, quincenalmente, y llegas a tu propia campaña, y llegas a un lugar a convencer, no a querer distraer al que ya está haciendo campaña ahí. Y esa fue la razón, pues, por la que llevaron la peor parte en esa, en esa circunstancia que les tocó por ahí, en esa, en esa tarde, precisamente, en esa tarde, aquel fin de semana, ¿verdad? Y desde ahí, como que, ya, este, tomaron ahí su, su distancia. Yo, la verdad, he tenido, este, una campaña muy intensa y muy tranquila. Yo no los veo, no me los he topado a ningún recorrido. Así es de que, de repente, sí, este, cuando estamos en alguna comunidad, de repente, sí, veo que hay algún vehículo, pero, no, a ningún contingente, a ningún grupo me he topado con el día de mi distrito, con el día de campaña. No, no he corrido con la misma suerte de aquí de mi distrito. ¿Qué está pasando? Pues, es el temor de siempre, ¿no?, de, 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 de algunas, de algunas campañas, de algunos partidos, de quitarnos publicidad, ¿no?, que la hemos instalada. Toda la publicidad que nosotros tenemos en los hogares del cuarto distrito ha sido debidamente porque la persona nos da un permiso y autorización para colocarla, ¿no?, pero, si bien, han quitado mucha publicidad, ahí, sobre todo, pues, en las noches, ¿no?, cuando nos damos cuenta, y estamos, pues, pasando medidas para estar revisando con nuestra propuesta ahora, que de lugares seguros dentro de las casas, obviamente, porque traemos una campaña, pues, muy intensa en todo el distrito. Ya ves que es un distrito muy grande, con muchas colonias, y estamos recorriendo prácticamente a pie toda la comunidad. ¿Se ha contabilizado el daño de la propaganda, el robo, la distruta? No, no, pero, bueno, pues, nos damos cuenta en los recorridos de segunda, de segunda ocasión por las colonias que se han, se ha ido mucha propaganda perdiendo y tenemos que reponerla. Entre la gente, el ánimo, porque a veces ve uno que se polariza la opinión de la gente, hay agresivos, a mí me ha tocado verlo, de algún partido que incluso hasta de ahí se pasaba. ¿Cómo ves esa situación? No, fíjate que el ánimo a tus sabidones, esto es muy bueno. Yo, afortunadamente, tengo mucho tiempo de conocer a la gente del cuarto distrito, ¿no? Yo he estado ahí permanentemente en esa zona, así es de que me conocen muy bien. Y, afortunadamente, a todas las personas que llego, no llego con un equipo ajeno, hago campaña con la propia gente de la zona, de la comunidad, de ahí. O sea, me recibe la gente para acompañarnos en el recorrido. Esa es la parte importante de esta campaña, donde tenemos una identificación plena en el distrito. ¡Ay! Completamente, ya, este, hemos estado recorriendo una muy buena parte de las colonias y nos conocen. Mucha confianza, sobre todo, y aceptación con la gente. ¿Cómo creer? ¿Cómo creer? Gracias. ¿Cómo creer? Me alegre. ¿Cómo creer? Me alegre. ¡Atenso no me alegre. Seguir la verdad. Emple 19. ¡Muchaいました! Trabajo nos con los mentores. Gracias.